Pues yo no soy la persona indicada, no me siento la persona indicada, llevo 35 años haciéndolo a través de mi trabajo, a través de la comedia, diciéndolo, insistiendo, ahora me he unido a la señora Carmen Aristegui haciendo lo mismo y pues si el pueblo no reacciona no es culpa ya mía ni responsabilidad mía. Yo tengo una tarea como ciudadano y una inquietud y un dolor y como ciudadano y actor, todo aquel que se aprecie de actor, pues en este caso el mío estoy comprometido con mi país, con México, con mi trabajo y pues lo hago y si no hay una reacción pues este ya es un fenómeno muy grave. ¿Cuál sería la sugerencia? No, pues ya ¿cuál sugerencia? He hecho miles, lo digo a través de un personaje y de otro y de otro y de otro. ¿Cuántas generaciones en esta circunstancia, en esta actualidad? No sé, no tengo idea, ya he dicho muchas cosas que ahora ya me da, pues no sé si temor o flojera sugerir algo que no va a servir de nada. Lo que va a servir es que la gente que se encarga dentro de la política y del gobierno, pues cambie, pero ese cambio tenemos que hacerlo todos nosotros. Y si como dije hace un rato, nomás estamos pensando en la América y el Guadalajara y en un pénalty que no nos saca de los mundiales y las señoras viendo televisión, pues estamos jodidos. Entonces yo no puedo hacer nada. Esto empieza en el hogar, un padre con sus hijos formándolos, diciéndoles, aconsejándoles, haciéndoles ver lo que sucede en su país para que a su vez estos hijos hagan algo. Pero vemos que si en este momento un programa que yo hice hace 35 años lo metieran en este instante, lo que voy a hacer es doloroso. Tenía un éxito terrible, increíble, porque estaría vigente. ¿Por qué? Porque no hemos cambiado en nada, no hemos adelantado nada.